Estas son las paquitas o paquitos, muñecas con rasgos y vestimentas indígenas capaces de hablar lenguas prehispánicas. Así lo dijo Angélica Muñoz Meléndez, investigadora de ciencias computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Tenemos seis prototipos, cuatro que llamamos monolingües que son propiedad del CIESAS y estos hablan una sola lengua según su vestimenta. Uno que habla el náhuatl de la variante Coetzalán, otro que habla guitzárica, esos son los niños, dos paquitos. Y hay dos paquitas, una que habla totonaco y otra que habla purepecha. Entonces esas son las cuatro que están vestidas con su traje tradicional, que son de CIESAS, están con ellos. Investigadores y alumnos del INAOE diseñaron una colección de muñecas para el aprendizaje de idiomas nativos entre niñas y niños de comunidades indígenas. Además, cuentan con dos muñecos políglotas que en función de la vestimenta hablan una u otra lengua. Esto gracias a sensores en las prendas. Aurelio López también del INAOE. El robot se enciende y saluda y queda en espera de que se le activen algunos de sus sensores. Entonces, una vez que se le activa su sensor, por ejemplo, la mano, entonces él pronuncia esa parte de su cuerpo. En una búsqueda en mercados y tiendas de juguetes, los investigadores no hallaron muñecos que se asemejaran a las características del niño mexicano. Los sensores reaccionan a movimientos de distintas partes del cuerpo, como la cabeza, la boca, el ojo, el pie o la espalda. Los paquitos van dirigidos a niños de entre dos y cuatro años con varios tipos de juegos. Al ser encendidos, los muñecos saludan y comienzan a interactuar. El proyecto denominado Desarrollo de Tangibles Educativos y Robots Pedagógicos para el Aprendizaje y Revalorización de Lenguas Indígenas Mexicanas está en fase de evaluación y pruebas en la Secretaría de Educación Pública.